Yo te deseo lo mejor de este mundo Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La ex de Mijares Lucero se vuelve tendencia en TikTok por esta razón. Hace unos días las Lucero se dejaron ver disfrutando de un concierto en la Ciudad de México. Las dos se veían muy emocionadas y es que madre e hija se llevan de maravilla. Ahora Lucero se ha vuelto viral en TikTok gracias a su popular canción Nada como ser Miss. La canción que fue recordada durante la competencia de Miss Universo este fin de semana ha desencadenado una tendencia en redes sociales y la propia Lucero junto con su hija Lucerito Mijares han causado furor al unirse al desafío y crear su propia coreografía creativa. Siempre rodando por la ciudad entre tuertes medidas de seguridad. El fenómeno en la plataforma china ha resaltado no solo la influencia continua de Lucero en el mundo de la música, sino también la conexión cercana y positiva entre madre e hija. El video de las dos estrellas, además de presentar una coreografía divertida y creativa, destaca la relación sólida y afectuosa que comparten. El desafío en TikTok ha demostrado ser un terreno fértil para demostrar la versatilidad y capacidad de Lucero, quien a pesar de ser una artista consagrada, ha abrazado la tendencia digital y ha conectado con una nueva generación de fanáticos a través de diferentes plataformas digitales. En el video compartido en TikTok, Lucero y Lucerito no solo muestran sus habilidades de baile, sino que también incorporaron a sus adorables compañeros peludos, un husky y un akita inú. La inclusión de sus mascotas no solo agrega un toque encantador al video, sino que también refleja la autenticidad y la diversión que ambas disfrutan durante el proceso de creación de contenido para las redes sociales. La canción Nada como ser Miss no solo ha impulsado el desafío del baile en TikTok, sino que también ha inspirado a algunas usuarias a mostrar su cabello destacando la belleza y la confianza en sí mismas. El impacto de dicha canción va más allá de la competencia de Miss Universo, convirtiéndose en un fenómeno cultural en línea. Este éxito en TikTok también lo compartió en sus historias de Instagram, la ex de Manuel Mijares. ¿Y tú qué opinas de este nuevo video que publicó y se volvió viral? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.